Hola, bueno, ¿qué tal están? Mi nombre es José, como ya saben, y bueno, pues hace tiempo les permití que iba a abrir una sección en la que contestaría preguntas de la gente, y empezamos con la primera. Si quieres preguntarme alguna cosa de informática, de programación, no de mi vida, ni de teléfonos, ni de cómo resolver una receta de cocina, como algunos hacen, pues me la escribes en los comentarios. Deus Selesar, o como se diga, espero haberlo dicho bien, me dice, una pregunta, aquí en la universidad me enseñan a programar en Pascal, y luego pasamos a Java. ¿Crees que esto es correcto, o debo reforzar fuera de clases con otras cosas? Me interesa mucho más Python que Pascal, aún así me gustaría algún consejo, gracias, un saludo. Bueno, un saludo para ti, antes de darle mi consejo, quisiera que la gente comentara qué consejo le daría, y a ver entre lo que ellos dicen y lo que digo yo, a ver qué es lo que pasa, pero comentar ahora, sin ver lo que yo digo, ¿ok? Va mi consejo, lo de reforzar fuera de clase con otras cosas, es algo que es bueno que te acostumbres, aunque no te digo que lo hagas, no digo que vayas y que refuerces, te digo que te vas a pasar toda la vida estudiando fuera de clases, y fuera del trabajo, y te vas a pasar toda la vida estudiando cosas nuevas, que no te van a enseñar en ningún lado, que te las vas a tener que aprender tú por ti solito, así que hasta que no te jubiles, o incluso hasta que no te muera quizás, pues vas a tener que estar aprendiendo cosas nuevas, así que acostúmbrate a aprender cosas nuevas, porque eso vas a tener que hacerlo sí o sí. Lo de cómo dedicar eso, si a Java, a Java o a Pascal, depende de qué tipo de programador quieras ser tú cuando vayas a trabajar, si quieres ser un programador de Pascal en el mundo laboral, pues dale con Pascal, pero yo no te lo recomiendo, es un lenguaje que es muy particular para un mercado muy particular, si te haces un experto, por supuesto vas a tener trabajo asegurado y bien pagado, muy bien pagado, pero vas a tener muchas más opciones con Java, te abres las puertas a muchos más tipos de programación, a programación de escritorio, con Java das el salto a Android, por ejemplo en estos momentos, juegos, muchísimos tipos de aplicaciones, de interfaces, y al ser un lenguaje que es muy similar a otros que son casi primos, como en la sintaxis me refiero, como C, C++, pues es un lenguaje amigable ¿no? La sintaxis de Pascal es muy diferente, por lo tanto es prácticamente cambiar el chip si quieres dar el salto de Pascal a algún otro tipo de lenguaje, si en la universidad te lo enseñan así, pues no te queda más remedio que aguantarte, y está bien que aprendas Pascal, porque siempre es bueno entender diferentes tipos de lenguajes, de hecho a mí los lenguajes que más me han ayudado a mejorar como profesional, son los tipos de lenguajes más complicados, o menos estándar, como los lenguajes funcionales, ese tipo de cosas que son ahí más, te hacen, obligan al cerebro a trabajar más, si te interesa más Python, pues lógicamente te puede interesar Python, pero a mí me interesa más Ruby, eso ya es cuestión de gustos, haz lo que a ti te guste, pero mi consejo es que para Java te va a ser mucho más útil, aunque no te queda más remedio que darle a Pascal, pero aprende Pascal lo justo, para aprobar los exámenes de la universidad, a no ser que te quieras dedicar a Pascal y a ella, pues te interesa entonces darle duro a Pascal, pero si lo que quieres es solamente sacarte Pascal y quitártelo para sacarte título, 103 más en Java por supuesto, esta es mi opinión, quisiera saber qué opinan ustedes, y por supuesto cualquier otra pregunta que quieran hacer para que respondan un vídeo, en los comentarios, den a like si te ha gustado el vídeo o la sección, y ya está, un saludo. ¡Gracias!